Hola, soy Raquel Carrera, jugadora de Valencia Básquet, cedida este año en Araski. Y quería dar las gracias a todas las personas que me habéis votado y me habéis apoyado durante la temporada. Para mí ha sido un primer año muy especial en Liga Femenina. Así que muchísimas gracias y nos vemos el año que viene.